Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a un episodio más de este podcast Nos Tomamos Un Café. Espero que estés muy bien, que estés teniendo una maravillosa semana, que bueno, si has vivido, experimentado algún tipo de adversidad, de cambio de rumbo en la vida en estos días, pues espero que lo estés sobrellevando muy bien. De pronto, pues sabemos que la vida tiene, la vida no es estable, o sea, la vida no es como que todos los días y todo el tiempo vamos a estar bien y entonces de repente hay situaciones que nos cambian el rumbo, algunas veces de manera temporal y algunas otras veces sí generan un cambio drástico en el rumbo que vamos llevando en la vida, ¿no? Pero bueno, justamente a eso es a lo que me refiero, que espero que estés bien y si no lo estás, si estás pasando por alguna etapa complicada, pues espero que vayas día a día encontrando soluciones, reconectando con la vida, recordando que algunas crisis son temporales y que si el cambio, lo que estás viviendo va a generar algún cambio drástico, que encuentres una forma amorosa de reconectarte con la vida. Pues como siempre, me da muchísimo gusto saludarte, recibirte, estar contigo en este espacio y agradecerte que dediques un tiempo de tu vida, de tu espacio, de tus actividades, desde tu tiempo, para escuchar estos podcasts, estos episodios y que algo te contribuyan, que generen bienestar en tu persona, que te den ideas tal vez de cómo salir adelante de algunas situaciones, pero bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Por cierto, quiero agradecerles, siempre les agradezco, pero es que es real y es muy sincero esto. El episodio anterior sobre si la soledad te hablara, wow, la respuesta, muchísimas gracias. De pronto escribo, recibo algunos comentarios en Instagram, es donde suelen mandarme a veces algunos mensajitos. El Spotify tiene ahí un recuadro para que si quieres dejar algún comentario, duda, pregunta, lo que sea, lo puedas hacer. Y me es muy gratificante, pero, pero, pues bueno, también de pronto quienes están en sesiones conmigo de psicoterapia, me hacen algunos comentarios. En fin, tuvo muy bonita respuesta ese, y el de atrévete, también me han dicho que les gustó mucho. Ayer una persona me dijo, este, el 1, 2, 3, hazlo, ¿no? Atrévete. Me dijo, lo estoy haciendo en algunas cosas en mi vida, y otra chica también me escribió, hablándome de que le gustó ese episodio, y bueno, en fin, el punto es, muchas gracias por esas respuestas, por esos comentarios, porque si bien ustedes se dan el tiempo de escucharme a mí, a mí también me gustaría escucharte a ti, ¿no? Tú qué piensas, te gustó, le falta algo, y creo que todo lo que se hace, pues es una comunidad, una interacción, donde estás tú y estoy yo, estamos generando este espacio, insisto, donde no solo sea que tú me escuches a mí, sino que te sientas con la libertad también de escribirme, comentarme, compartirte tus impresiones, ¿vale? Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema. Me gusta este tema porque mucho de lo que trabajo son temas de relaciones de pareja, y mucho de lo que nos suele llevar a procesos de psicoterapia son temas relacionados con el amor y ciertas frustraciones, duelos, enojos, que generan justamente estas relaciones de pareja. Y un tema muy común, muy frecuente que observo y que de pronto platicamos en sesiones, etcétera, es un tema que duele confrontarlo, o sea, duele darse cuenta, pero que es súper importante protegerse, cuidarse, darse cuenta, aceptar, porque nos cuesta trabajo aceptar. Y a veces lo que queremos es que a producto de gallina tenga que funcionar una relación porque yo ya estoy lista o listo para amar y porque yo quiero y porque me encanta físicamente y porque nos entendemos en muchas cosas. Y a veces queremos y nos aferramos a que una relación de pareja funcione, pero la realidad es que también tenemos que aprender a ser conscientes, honestos, cuidadores de nuestro bienestar y también reconocer y decir, a ver, estarás guapísima, guapísimo, me río mucho contigo, pero es que si no hay un algo que le dé futuro a esto, esto no va a funcionar. Y entonces ahí es donde empezamos a conectar con la frustración, porque cómo es posible y yo ya di y la inversión de mi tiempo y si ya pasaron 8, 9, 10 meses y esto no está funcionando, cómo va a ser posible. Pero pensamos que porque ya en algún momento nos dijimos que sí estamos obligados a que funcione. Sin embargo, recuerda que los primeros meses de una relación y esto, bueno, puede pasar en una relación, como te decía en un episodio, una relación joven, es decir, que está en etapas de formación o una relación que ya tiene muchos años, pero particularmente en las relaciones que llevan poco tiempo de irse formando, pues vamos reconociendo que los primeros meses pues estamos inundados de las famosas hormonas de la felicidad y que estas hormonas de la felicidad son dopamina, oxitocina, endorfinas, etcétera. Entonces, bueno, a donde voy es que quiero que hoy nos tomemos un cafecito súper rico, tú y yo, que compartamos, que nos escuchemos, pero que te invita a reflexionar. Si estás en pareja, si tu pareja es o está emocionalmente disponible para construir una relación de pareja, si tú estás en pareja pero estás disponible emocionalmente para construir esa relación, o no estás en relación de pareja pero estás en etapa de ir reconociendo en ti qué estás dando, en qué momento estás, qué estás proporcionando para poder en el futuro construir una relación de pareja donde hay disponibilidad emocional para poder estar ahí. Entonces, te invito a que nos tomemos un cafecito súper rico, espero calientito. Bueno, ya empezó a hacer calor, ¿no? Y entonces a muchas personas el café caliente con el calor pues obviamente no se les antoja. A mí honestamente sí, yo puedo tomar café con el clima que sea, café caliente, pero bueno, si quieres un café con hielo, fríos, etcétera, tómalo o agua o lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarnos un cafecito hablando de personas emocionalmente disponibles versus personas emocionalmente no disponibles. Y justamente esto, justo como te compartí hace ratito, es tanto identificar si mi pareja es emocionalmente disponible o si yo digo que soy pero en realidad estoy dando señales de que no estoy emocionalmente disponible. Entonces, bueno, en esta parte de introducción te decía que los primeros meses estamos conectándonos con la otra persona desde nuestras hormonas de la felicidad. Y entonces hay mucha oxitocina, endorfina, serotonina y lo sentimos todo súper placentero y por eso es que me encantas y por eso es que todo está fabuloso. Y esta es una parte bonita que es, y somos muy tolerantes y flexibles ante aquello que como que no me va gustando. Entonces, como que no me late, como que no me gusta, pero no importa, nos estamos conociendo y queremos que funcione y yo como ya estoy lista para una relación de pareja, a fuerza va a tener que funcionar, pero para que funcione pues tengo que ser tolerante, ¿no? Pero a ver, esa tolerancia y esa flexibilidad tiene que ser con cosas y detalles que no le quiten solidez a los fundamentos de una relación de pareja. Fundamentos ya lo hemos platicado en varios episodios. Fundamentos son el área del compromiso, si tenemos un compromiso, una perspectiva de compromiso similar, es decir, los dos queremos hijos o los dos queremos no tener hijos o queremos comprar una casa, lo que sea, el tipo de compromiso que queremos a mediano y largo plazo. La parte de la sexualidad, la intimidad, la pasión, la sensualidad, el erotismo y la parte de la intimidad emocional. Y veíamos en hace unos episodios, que fue el primero de ahorita de retomar el podcast, que hablábamos de los cuatro pilares. Bueno, todo eso son elementos fundamentales que le van a dar bases a la relación. Entonces yo puedo ser flexible, medianamente flexible con algunos temas, pero que no se vuelva una flexibilidad demasiado holgada o que sea demasiado holgada en temas que terminan siendo fundamentales. ¿Por qué? Porque si soy demasiado flexible, al principio, en realidad entonces no te estoy conociendo y no nos estamos construyendo. Los primeros meses son las primeras bases que le van a dar sustento a una relación. Entonces, si desde el principio solo estamos en la apariencia de que como que sí le tolero y como que pues ya ni modo, pero en el fondo hay una voz que me está diciendo, no, ni más, eso no te gusta, eso no va contigo, eso no va con tus expectativas de vida, de pareja, ¿no? Recientemente con una pareja, pues uno de ellos tiene hábitos de consumo de cosas que la otra persona, la otra pareja dice, pues es que es por ahorita, es temporal y es, no sé si va a ser realmente temporal porque lo que ves hoy es con lo que hoy te estás comprometiendo, no es con la expectativa y el sueño de lo que vas a ver mañana. Pero bueno, aterrizando entonces es, a veces hacemos mucho y nos flexibilizamos mucho para que funcione la relación porque a veces tenemos miedo de quedarnos solos, porque pensamos que el tiempo está pasando y como que no tengo pareja, porque romantizamos la idea de pareja como lo platicábamos hace unos episodios, porque pues ya invertí 8, 9, 10, 11 meses, un año o 5 meses y cómo es posible que no va a funcionar, pero no nos estamos dando cuenta de elementos fundamentales que nos van a decir, a ver, puede ser que tengamos conflictos y diferencias y las podamos ir arreglando en el camino, pero hay otra cosa que hay unas señales que me dicen y me dictan claramente si una persona está realmente emocionalmente disponible para construir una relación de pareja. ¿A qué me refiero con el tema de hoy de personas emocionalmente disponibles? Bueno, estar emocionalmente disponible significa que estamos abiertos a que otra persona entre en mi vida, que queremos dar y recibir afecto y que nos acepte y que nos queremos, estamos deseosos de mantener espacios de intimidad con esa persona, también espacios individuales, es decir, saber equilibrar tu intimidad, mi intimidad, tu individualidad, mi individualidad, pero aparte, pues sí queremos tener estos espacios íntimos, y no me refiero con intimidad a, ay, vámonos a un motel y vámonos a, no, esa intimidad emocional de la que ya hemos platicado, donde vamos a intercambiar conversaciones íntimas, mi pasado, tu pasado, tus heridas, mis heridas, las cosas que me gustan, lo que no me gusta, mi proyecto de vida, mis sueños, mis esperanzas, mis expectativas del amor, porque claramente, esto es muy importante, claramente explicitamos en estas conversaciones o estos espacios íntimos, claramente especificamos lo que queremos, más no es, nos vamos conociendo, nos vamos al cine, pero nunca hablamos de qué espero en una relación, nos vamos a cenar, pero hablamos de el trabajo, de un partido que hubo de fútbol, de los chismes de la farándula, estamos generando espacios, pero no son espacios de intimidad para intercambiar estas conversaciones, entonces, cuando estamos hablando de que una persona esté disponible emocionalmente, quiere decir que su yo está en condiciones de construir esa relación, y que no va a empezar, ahorita vamos a ver como algunas señales de que alguien no esté en estas disponibilidades, va a empezar con ciertas ambigüedades y como que te platico, pero no te platico, tampoco se trata de intimidar y a ver, platícame con tu primera novia o tu primer novio, cómo te fue, qué hiciste, qué no hiciste, cómo te fue, cuándo terminas, de qué fecha, qué fecha, no, o sea, tampoco se trata de escudriñar en las relaciones del pasado, se trata de platicar y conversar quién eres, qué te gusta, hacia dónde vas, qué esperas de la vida, qué no esperas de la vida, ayer escuchaba a unos chicos en un podcast que tienen, unos chavos súper jóvenes, yo creo que por ahí 20 años, y fueron a comprar, ya sabes, papitas a Oxxo y al Seven, y estuvieron como comparando las papitas, pero mientras comparaban las papitas, estaban platicando de, bueno, ¿y qué esperas del futuro? Y te digo, son chavos como de 20, menos de 25 años, ¿no? Todos hablaron de su proyecto de vida a futuro, uno de ellos dijo, yo la neta no me veo casado, yo tengo muchas ganas de viajar, yo tengo ganas de comprarme un depa en X lugar y X estilo de vida, otro dijo, yo la neta es que sí, me veo siendo papá, y están súper jóvenes, ¿no? Entonces decía, yo sí me veo siendo papá, me alegra, me entusiasma mucho esa idea de ser papá, y otro de ellos dijo, también, yo quiero construir una familia, pero yo quiero una esposa con quien sienta que junto con ella podemos contra el mundo, o sea, yo quiero una, mi proyecto de vida es encontrar una pareja, aparte, hablaban de cosas laborales, todo, ¿no? Pero en la parte de pareja, este dijo, yo quiero una pareja con quien me sienta apoyado, ah, y justo decía, yo no quiero una pareja que se convierte en mi enemiga con el paso del tiempo, y decía, y mi enemiga es aquella que me dice, ya te equivocaste, estás mal, no sabes, no puedes, y por qué cambias, y por qué, ¿no? Y entonces decía, eso ha de ser fatal, yo no quiero eso, yo quiero una compañera de vida donde nos motivemos, dije, wow, va teniendo esa claridad de lo que es ser emocionalmente disponible, ¿no? Entonces, bueno, una persona que no está emocionalmente disponible, te va a mandar mensajes ambiguos, no va a tener estas conversaciones íntimas que estábamos platicando, les cuesta generar estos espacios, evaden los temas, te dicen luego hablamos, te dicen eso no es importante, y como te decía, no se trata de escudriñar en el pasado, y cuéntame todo, vamos a hacer un libro de tu pasado, cuéntame tu biografía, no necesariamente desde ahí, pero que sí abiertamente te pueda platicar de su familia, mira, yo en mi familia viví esto, viví el otro, este, poco a poco se va construyendo la relación, no en el primer día te voy a hablar de todos mis traumas y mi diagnóstico de mi psicóloga, porque ella me dijo un día que soy codependiente y que no sé qué, pues no, pero eso se va construyendo poco a poquito, y tú sabes hasta dónde decir y hasta dónde no, pero cuando digo hasta dónde sí, hasta dónde no, no me refiero a como yo me guardo lo que soy, entonces pongo una barrera de intimidad y tú no me conoces, y entonces no te doy a conocer qué necesidades afectivas tengo, qué expectativas tengo, una queja muy frecuente de las mujeres con respecto a sus parejas varones, es que suelen no hablar de sus emociones, y es real, algunos hombres no hablan de sus emociones, pero no todos, te voy a decir una cosa, mi trabajo me permite escuchar a muchas mujeres, pero también a muchos hombres, y de estos muchos hombres, sí hay algunos que explícitamente me dicen, Nick, te me cuesta mucho trabajo hablar de mis emociones, abrirme con mi pareja, decirle qué es lo que estoy pasando, porque algunos vienen de ciertas carencias psicoeducativas sobre las emociones, pero hay muchos otros que sí las expresan, entonces no es como categorizar hombres y mujeres pueden o no pueden, simplemente creo que lo que vamos a ir aprendiendo a reconocer es, esta persona con la que estoy hoy enfrente, no voy a categorizar todos los hombres, todas las mujeres, no voy a decir, es que como todos los hombres no saben expresar sus emociones, pues entonces tolero, me aguanto, pero después va siendo un conflicto para mí, es él, con el que estoy aquí enfrente ahorita, le cuesta trabajo, al final vamos a llegar a un, bueno, y qué hago, no, si me doy cuenta que con quien estoy saliendo no está emocionalmente disponible, qué hago, a la conclusión vamos a llegar allá, pero, si es poder diferenciar y decir, no es que todos los hombres, es que tú el que estás aquí enfrente de mí, no lo tienes, y entonces yo tengo que tomar decisiones, o lo trabajamos en terapia, o nos metemos a cursos para poder, esto que te decía, psicoeducativos, o en algunos casos, aunque suene doloroso es, pero es que con eso que tú eres yo sufro, con eso que tú eres me espera un futuro difícil, doloroso, frustrante, sumiso, y no es porque seas una mala persona, porque eso nos cuesta mucho trabajo, cuando nos vamos dando cuenta que una relación está llegando a su fin, dentro de lo que suele pasar por nuestra mente es, pero es que no es una mala persona, bueno, es que no tiene que ser una mala persona para que terminemos, simplemente es, no estamos siendo compatibles, ¿vale? pero bueno, entonces, el ir reconociendo que mi pareja no genera estos espacios íntimos, pues no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con que eres hombre o mujer, o bueno, el género, no tiene que ver con que eres hombre o mujer, tiene que ver con cómo tú, Anita, Juanito, Pedrito, NICTE, cómo tú hablas o no hablas de tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, algunos puntitos desde los cuales tú puedes observar, puedes identificar si tu pareja es o no emocionalmente disponible, para construir una relación sólida, que tenga futuro, que haya compromiso, todos estos pilares y fundamentos de los que hablábamos hace ratito, bueno, uno, pues como ya lo veníamos diciendo, le cuesta crear este espacio de intimidad, estamos hablando de que no es intimidad física, sexual, coito, sino estamos hablando de espacio de intimidad emocional, abrirme, compartirme, conocernos, son personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda, y dejarse ayudar, es decir, son personas que suelen tener esta forma de, yo puedo, yo puedo solo, es que tengo un problema, sí, les ves estresados, les ves conflictuados, y les dices, oye, este, te veo enojado, te veo estresado, sí, no te preocupes, pero yo lo resuelvo, oye, pero a lo mejor puedo acompañarte, no, yo lo hago, o definitivamente no lo hablan, es como, no, no tengo nada, cuando todo su lenguaje corporal, este, la forma en la que está caminando, su cara como, la tiene en este momento, todo te está diciendo, allá no hay algo que esté bien, pero preguntas, oye, todo bien, sí, todo bien, entonces, bueno, son personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda, o dejarse ayudar, evidentemente, como generan, otro puntito, como generan pocos espacios de intimidad emocional, les cuesta muchísimo trabajo expresar sus emociones, y abrir su corazón, expresar las emociones, nos referimos, perdón, a abrir el corazón, justamente me refiero, a poder, hablar abiertamente, mis emociones, sabes, a mí me han pasado cosas dolorosas, en el pasado, en el pasado, no sé, me fueron infiel, y entonces me fue muy doloroso, y, me costó mucho trabajo salir adelante, pero bueno, fui a terapia, o me metí a cursos, o me puse a leer, o a mí me ayudó la música, bueno, en ese momento, yo lo que hice para salir de eso, fue que compré un boleto, y me fui a viajar a pueblitos mágicos, o me fui a Canadá, lo que tú quieras, ¿no? Abren su corazón, para que les conozcas, uy, no, a mí eso de, no sé, los deportes extremos, a mí me aterran, no me gustan, me dan miedo, te habla de lo que es, de lo que siente, de lo que quiere, abre su corazón, expresa sus emociones, incluso, si en algún momento, tú le llegas, en estas, esto ya te lo he compartido, pero alguna vez, en un taller, una chica me dijo, Nick T, ¿cuándo es el momento adecuado, para poner límites? Pues desde la primera cita, desde el primer día, ¿no? No se trata, que poner límites, en el primer día, es, llegues con tu pergamino, y les digas, mira, a mí no me gusta, A, B, C, D, y si tú haces esto, la consecuencia va a ser esto, pues no se trata de eso, se va construyendo, pero es decir, desde el primer día, por ejemplo, a mí, la puntualidad me gusta mucho, en algunos, en algunas áreas, suelo ser como muy puntual, entonces, a mí, si voy a tener una cita, y llegan, media hora tarde, eso a mí me, me incomoda demasiado, toca cosas de mis valores, yo tengo un sistema de creencias, de que la puntualidad es respeto, a la persona, a tu tiempo, y a mi tiempo, o sea, yo tengo construido ahí, un sistema de creencias, que puedo flexibilizarlo, algunas ocasiones, o sea, cuando es como, oye, pues es que se me hizo tarde, porque había mucho tráfico, o porque en la mañana tuvimos un imprevisto, lo que sea, ¿no? pero lo dialogo, ¿sabes? Y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Nos estamos conociendo, llegaste media hora tarde, la neta es que es un tema que a mí, me cuesta un poco de trabajo, estoy trabajando en ello, para ser flexible, pero, ser flexible no quiere decir, que no te preocupes, llega la hora que quieras, y yo aquí sentada, esperándote, sino que llego a acuerdos con esa persona, oye, ¿qué te parece? Tú eres, tú sueles ser puntual, o no sueles ser puntual, y no es por, ya te estoy cambiando, es ese espacio emocional, de conversaciones íntimas, donde háblame de ti, no, ni te la neta, es que yo suelo ser súper impuntual, ah, ok, oye, y cuando te encuentras con personas como yo, que somos opuestos en ese sentido, que es, yo soy súper puntual, y tú eres súper impuntual, ¿cómo le has hecho en el pasado? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Te funcionan esas relaciones, o no te funcionan? Ah, no, pues es que no me han funcionado, ¿te fijas cómo, lo que te estoy platicando ahorita, lo que está generando es una conversación? No desde el reclamo, no desde el, ¿qué te pasa? A mí nadie me llega tarde, porque yo merezco, no, es, platícame, oye, y en función de eso que me platicas, vamos llegando a conclusiones, de acuerdo, si decir, ah, vaya, bueno, oye, ¿qué te parece que lo que me estás diciendo es que es porque tu trabajo, y entonces a veces sales más tarde, ¿qué te parece si mejor para que tú no corras, y no estemos cambiando, ¿qué te parece que, mejor nos vemos una hora más tarde? O, oye, ¿qué te parece si nos mandamos mensajitos? Oye, ya salí, oye, voy más tarde, ¿no? Generamos acuerdos a partir de las conversaciones y los diálogos, pero no me tengo que esperar a que ya me dijo que seamos novios un año después de que estuvimos saliendo para que yo le diga, ah, por cierto, es que mira, todo este año que nos hemos conocido, que estamos estado de amigo obvio, pues la neta es que me choca que seas impuntual, y entonces me molesta, y a partir de ahora quiero que, como ya somos novios, a partir de ahora quiero que seas puntual, pues no, no, porque entonces estamos esperando que como ya te agarré, o ya nos agarramos, ya nos dijimos que sí queremos, ah, entonces ahora ya que te dije que te acepto en realidad, ¿qué crees? Que no te estoy aceptando tanto como creías, y pues creo que tampoco es un juego saludable, ¿no? Entonces esta parte de poder abrir el corazón, expresarnos, tiene que ver con estas conversaciones íntimas donde realmente nos conocemos, y vamos aprendiendo a conversar, a dialogar, a conocernos, y a ver si tú y yo funcionamos para ir sobrellevando las adversidades tan mínimas como la puntualidad, y tal vez en un futuro como ya estamos casados, tenemos hijos y perdiste el trabajo, o yo lo perdí, y sabemos cómo resolverlo, por eso las primeras etapas son tan importantes, por eso es que no hay que fingir en las primeras etapas, o sea, hay una, hay una como naturalidad a que lo vamos a hacer, eso va a pasar, pero al ser conscientes de esto que estamos platicando hoy es, voy a tratar de ser lo más transparente de lo que realmente soy, y voy a tratar de construir junto contigo una relación lo más transparente que se pueda, en el transcurso tú vas a cambiar, y yo voy a cambiar, por supuesto, pero si hemos dados, construido bases sólidas de transparencia, que tú cambies o que yo cambie, no va a impactar negativamente a la relación, otro puntito sobre las personas que suelen no estar disponibles emocionalmente, pues es que sus relaciones son de tipo superficial, es decir, no solo en las relaciones de pareja, sino en general en las relaciones con sus amigos, con su familia, con sus colegas, tienden a tener relaciones como muy en el tono superficial, suelen tener muy pocos amigos íntimos, este, ojo, suelen, todos estos puntitos, no es como, cumples todos los criterios o no cumples todos los criterios, lo tienes que cumplir al 100, acuérdate que siempre todo tiene sus letras chiquitas del contrato, es una persona que no, estas personas que no son emocionalmente disponibles, pues como te decía hace ratito, no están dispuestas a amar o a dejarse amar, o sea, una cosa es pedir ayuda, no estoy dispuesta a pedir ayuda o a dejarme ayudar, y otra cosa es no estoy abierto a amar y a dejarme amar, porque dejarme amar es dejar que tengan detallitos conmigo, generar espacios, el tiempo y espacio para que me cuides, que me ayudes, que me apoyes, o sea, estos actos que terminan siendo de amor, de oh, te traje una comida, me acordé de ti, te traje unas rosas, no, a mí no me gustan las rosas, gracias, no, no, entonces es como esas muestras donde no me estoy dejando ayudar o apoyar por otras personas, otras de las características de las personas que no están emocionalmente disponibles, son personas que marcan, fíjate, esto es muy interesante, que marcan límites, pero límites muy rígidos desde el principio, límites o reglas muy rígidas, una cosa es lo que yo te decía hace ratito, de las, la puntualidad, ¿no? Donde yo comparto contigo quién soy para que me conozcas, que yo tengo un tema con los límites, es una cosa, que la, el ejemplo que te puse hace ratito es lo conversamos, oye, fíjate que a mí me gusta y tú sueles ser alguien impuntual, o cosas así, lo dialogamos para generar conversaciones de intimidad que nos lleven a conocernos, y que eso nos lleve a darnos cuenta si podemos hacer acuerdos, si podemos funcionar de alguna manera, qué cosas puedes hacer tú, qué cosas puedo hacer yo, pero hay quienes ponen los límites de manera muy estricta o reglas como yo no duermo con las personas en su casa, este, no hago comidas con tus amigos, mis amigos, no se conoce a la familia, son reglas muy inflexibles, muy rígidas, muy limitantes, fíjate, creo que esa es la diferencia, una cosa es cuando hablamos de poner límites, hablamos de estructuras de respeto en una relación, el límite es a mí, por ejemplo, en mi relación de pareja no me gusta que me digan, güey, ayer veía, vas a decir, ay, Nicta, eres muy mojigata, pero no, no, tiene que ver, en mi sistema de creencias tiene que ver con, para mí, la, como una pareja se habla o no se habla, entonces ayer veía a X Influencer en su Instagram, y hablaba de su pareja, y su pareja hizo X, hizo algo mal, o sea, le dio, ella le da una indicación a él, entonces ella dice, y este pendejo, güey, ¿qué hizo? Y el novio estaba ahí, ¿no? Y entonces, él también le contesta en un lenguaje similar, y es como, ah, ok, la pareja para ellos está bien, cada pareja tiene sus reglas de relación, y cada pareja elige. Si yo me topara con alguien, que a mí me dice eso, para mí, marcar el límite desde el respeto, y la estructura que le va a dar, funcionamiento a la relación, es decirle, oye, a mí no me gusta que me digas, güey, ¿podemos hablarnos desde otra manera? Sería fundamental para ti, que en la relación nos hablemos de güey, o podemos cambiarlo, conversar, no, ay, a mí no me digas, porque yo no soy tú, no sé qué, no pelear, conversar, entonces esos son límites que le dan estructura a la relación, pero hay otros, estos otros de los que te estoy hablando, que son reglas rígidas de convivencia, a mí no, regla rígida de convivencia, no me hables después de las 10 de la noche, este, los viernes, pase lo que pase, este, yo no conozco a la familia, a mi casa nadie se queda a dormir, cosas, que te va poniendo esa persona, también apenas me decía alguien, yo le pongo, él o ella, sí me pone límites a mí, pero cuando yo intento ponerle un límite, es no se toma en cuenta, no lo, no lo conversan, lo desvalida, etcétera, entonces, hay personas que ponen como esa línea roja muy marcada de distancia emocional, para protegerse de una intimidad y compromiso, entonces es muy diferente a lo que te hablaba de la puntualidad, porque en realidad cuando yo le des, yo con el ejemplo que yo te ponía, no es que yo le digo, oye, tú eres, suele ser impuntual, fíjate que yo soy muy puntual, y a ti cómo te va, y bla, 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 lo que estoy haciendo es abrirme para que el otro me conozca, y yo le conozca, para que a partir de lo que tú eres y yo soy, podamos generar un compromiso y una intimidad, que es muy diferente, a mí nadie me hace, aquí no te quedas, yo no conozco las familias, a mí no me puedes hablar a la hora que sea, porque entonces eso está marcando una línea de, de aquí para acá ya es mi intimidad, y no estoy dispuesto a abrirme, y no quiero generar compromiso, fíjate que importante, porque hemos platicado que el compromiso, es un elemento fundamental, dentro, dentro de las relaciones, que es saber hasta dónde hay un nivel de compromiso, otro puntito, es que las personas, que no están disponibles emocionalmente, sus muestras de afecto son ambivalentes, a veces te amo, te adoro, te quiero llevar a todas partes, y estoy todo el día, ¿cómo estás? ¿qué hiciste? ¿ya comiste? ¿ya desayunaste? ¿y qué vas a hacer ahorita? ¿y con quién vas? ¿y qué haces? y al otro día, me dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? y yo, hola, muy bien, gracias, fíjate que voy a desayunar ahorita, con unas amigas, ¿tú cómo estás? y así como el micro silencio que hice ahorita, también recibes el silencio de la otra persona, entonces es ambivalente, es cambiante, porque un día anterior, me pregunto todo el día, ¿cómo estás? ¿y qué hiciste? y bla, 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 y después, la otra, al día siguiente, la persona es la que inicia la conversación, yo le pregunto, ¿cómo estás tú? le regreso el balón, y recibo silencio, hay veces, que el silencio, que esta pausa, pues es porque está trabajando, está ocupado, tuvo alguna actividad, pero entonces, al rato, en los minutos, me dice, oye, discúlpame, es que estaba trabajando, y entonces empezamos a generar nuestros códigos de comunicación, oye, esa vez es que regularmente, los martes, a las 11 de la mañana, es que tengo una cuarentena, junta, o es que en el trabajo, a veces voy a dejar el teléfono, y entonces empezamos a conversar, para conocernos, que es muy diferente a un, te contesto, te mando un mensaje, hoy en la mañana, me respondes, y no te contesto, hasta las 8, 9 de la noche, o te contesto mañana, y te contesto con, hola, ¿cómo estás? es como, es como, oye, ¿no? O sea, ¿dónde está la continuidad de la relación? Este puntito que te estoy platicando, de la, de las muestras de afecto ambivalentes, híjole, creo que es uno de los puntos, más, complejos, incómodos, y dolorosos a largo plazo, porque generan, mucha ansiedad, mucha, si tu pareja, es muy ambivalente, en las muestras de afecto, y la comunicación, yo te diría, es una red flag, gigante, enorme, porque eso, suele generar, mucha ansiedad, y quien recibe eso, y empieza a vivir con ansiedad, empieza a trastornarse, su mundo, y empieza a incomodarse, y luego toca autoestima, este punto, todos son muy importantes, la intimidad emocional, las conversaciones, el abrirse, pero particularmente este, suele generar, mucha inestabilidad, inseguridad, ansiedad, frustración, duda, porque entonces, nuestro maravilloso cerebro, que le encanta, ya se los, se los repetía mucho, en, cuando empezaba el podcast, a nuestro cerebro, que le encanta, construir capítulos, de la rosa de Guadalupe, empieza, claro, entonces ya no me quiere, ya no está interesado, o interesada, claro, entonces, algo dije mal, es que yo, algo hice, es que algo le dije, es que, qué tal que, se murió, es que, qué tal que ya tuvo un accidente, qué tal que, recuerdo, recuerdo que alguna vez, en un episodio, les puse, les dije, qué tal, que ya conoció a alguien, y entonces, vinieron por él, en un helicóptero, y entonces, ya está viviendo ahorita, en Suecia, muy feliz, con esta otra persona, porque, nos responsabilizamos, y queremos encontrar, la falla, y el error, y dónde está la onda, cuando el otro, es el que no, muestra, una continuidad, en el afecto, y tener continuidad, en el afecto, no quiere decir, que todos los días, me vas a hablar bonito, y me vas a mandar, cinco mensajes, y yo cinco mensajes, no, va a haber días, donde vas a tener, mucho trabajo, pensando que ya somos adultos, o estamos en la universidad, o cosas así, es, va a haber días, que tú tengas mucha tarea, muchos trabajos, o mucho trabajo, en donde laboras, o, tienes algún familiar enfermo, o puede ser que sí, a veces sí, va a tener un accidente, tu pareja, pero no es lo rutinario, ¿sabes? Y como ya construimos, conversaciones íntimas, de conocernos, con la mano en la cintura, nos hablamos, y decimos, oye, ¿sabes qué? Es que estoy pasando por un, tengo auditoría, y entonces voy a tener una semana pesadísima, discúlpame si esta semana, no voy a estar muy presente, pero cuanto yo pueda, te hablo, te marco, lo que sea, conversaciones íntimas, te estoy hablando de mi mundo, porque te ayudo, me dejo ayudar, y expreso, contrario a lo que decíamos, tengo una auditoría pesadísima, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y el trabajo? Bien, ¿algo nuevo o diferente? No, entonces no hay esa disponibilidad, para construir una relación contigo, aterrizando entonces, este puntito, es muy importante, que las muestras de afecto, sean constantes, y evidentes, existentes, o sea, que no se conviertan, en estas famosas muestras de afecto, en lo verbal, pero no en los hechos, si yo te amo, pero no te contesto, te desvalido, o, ahora con las redes sociales, obviamente, no te contesto, que esto también genera mucha incomodidad, y esto que te voy a decir, tiene muchísimos matices, no te quedes solo con el que voy a decir ahorita, pero, no me contesta, pero veo que sube, historias, donde está en un bar, con sus amigos, o en un antro, o en un restaurante, y entonces, como que si tiene tiempo para estar allá, pero a mí no me contesta, bueno, es que todas esas cositas, son las que están sumando, insisto, esto que te dije, tiene muchos matices, porque también a veces, tiene que ver con la intimidad, y no se trata de cada cinco minutos, ¿dónde estás? mándame fotos, dime qué estás haciendo, ya llegaste, no llegaste, ya te fuiste, ya te quitaste, no, o sea, tiene matices, pero al menos con el tema que estamos hablando ahorita es, a mí no me contesta, pasa cinco, seis, diez horas, y no me contesta, y al día siguiente me habla, hola, buenos días, ¿cómo estás? como si nada me hubiera pasado, bueno, estas muestras de afecto ambivalentes, ambiguas, o no constantes, hacen mucho daño, pero son una gran, 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 red flag, de que la persona no está disponible, para construir una relación íntima, afectiva contigo, ¿sale? el otro puntito es justo un poco como lo decía hace ratito, muchas palabras y pocas acciones, ¿no? por ahí hay una frase de los jesuitas que dice, el amor se ha demostrado más en las acciones que en las palabras, y entonces, ¿qué quiere decir justamente esto que es, yo te puedo decir, como dicen, yo te puedo decir misa, pero sin acciones no hago nada, eso genera otra vez, genera mucha frustración, incomodidad, cuestionamientos, y se va traduciendo en ansiedad, y se va traduciendo en que mi autoestima empieza a verse dañada, por lo que haces o no haces, pones o no pones, entonces, tiene que haber una congruencia entre su actuar y su decir, van de la mano, es decir, digo y hago, digo y hago, digo y hago, más no, digo y no hago, y vuelvo a decir, y bueno, vuelvo a hacer, y vuelvo a decir, y no vuelvo a hacer, porque entonces eso va generando mucha frustración, y va generando mucho daño a la relación, el siguiente puntito, nada más te quedan dos que te quiero compartir, es que suelen cancelar los planes a última hora o de manera muy constante, y entonces ya quedaron, sobre todo esto a veces pasa como cuando están en la etapa de conocerse, y estás como, si le entran o no le entran, y así, y entonces quedan de estas salidas que quedan ambiguas, así que se ven el martes y dicen, oye, este, pues el fin de semana estaría padre ir al cine a ver X película, ¿no? sí, sí, estaría padre, vamos, dice él o ella, dice uno de los dos, vamos, entonces el otro se queda con qué idea, con que el fin de semana vamos a ir al cine, entonces pasa miércoles, jueves, y empieza una pequeña ansiedad, si no se ha construido una base de conversación íntima, si no se ha construido esa base, queda entonces él, pero si vamos a ir o no vamos a ir, le digo, pero si le digo va a pensar que le estoy presionando, pero qué tal que no le digo, y anti a la mera hora sí, pero entonces puedo, ah, porque entonces le habla Nick de a X, a una, a esta persona, y le dice, oye, vamos el sábado a tomar un café en la tarde, y luego en la noche vamos al cine a ver X película, y entonces me dice, ah, déjame pensar, ahorita te confirmo, ¿no? Entonces en ese ahorita te confirmo, esta persona está en el, pero es que ya había quedado con él, pero no me ha dicho, no me ha confirmado, este, pero no, híjole, si le pregunto va a pensar que le estoy presionando, pues que si no le pregunto, pues yo sí quiero ver la película, pero pues Nick de me está hablando, ¿sabes? Entonces la mente empieza con esta rosa de Guadalupe a pensar, sobrepensar, y eso otra vez me vuelve un manojo de nervios y estoy estresada, y no es una buena fórmula. Entonces, estas bases de conversaciones íntimas hacen que con toda la confianza yo pueda agarrar y decirte, oye, el martes que nos vimos platicamos del cine, ¿sí se va a hacer o no se va a hacer? No, sí, sí, seguro, seguro, ya habíamos quedado. Ok, ¿a qué hora? ¿dónde? No es controlar, no es controlar, es planear. ¿Por qué? Porque las personas que no están emocionalmente disponibles, al no generar claridad y ser ambiguos, lo que van haciendo es que yo del otro lado voy limitando mi vida, porque como yo ya estoy lista, ya quiero que funcione una relación, me veo con esa persona porque es guapísimo y es hermoso y es divino, pero como el otro es ambiguo, yo voy limitando mis cosas. Oye, Nicté, ¿sabes qué? ¿Qué no? ¿Qué debe ir con Pepito a tomar un café o al cine? Ah, órale, no, no te preocupes, dice Nicté. Y entonces, esta otra, y Nicté dice, bueno, este, pues está bien, no pasa nada, ahí me avisas, si quieres después o lo que sea, ¿no? Entonces, esta otra persona va empezando a cerrar sus círculos y de pronto llega el famoso Pepito y el sábado en la mañana, cuando yo le pregunto, oye Pepito, entonces, ¿qué onda? Este, ¿a qué hora nos vemos o qué? ¿Qué? ¿Para qué o qué? Pues habíamos quedado del cine. Ah, sí, cierto. No, es que ya no voy a poder porque fíjate que me invitaron a una comida, mis amigos y se va a hacer una carne asada y entonces, dices, uy, no, te la cambio, ¿no? Ahí nos ponemos de acuerdo después. Eso es a lo que me refería con las cancelaciones de planes a última hora, porque a veces sí vamos a cambiar los planes a última hora, porque a veces sí van a pasar cosas, a veces, las mínimas, pero a veces va a pasar. Pero cuando va siendo una constante donde ni me da claridad, es ambiguo, me dice que sí, pero me dice que no, pero yo no me siento con la comodidad porque él tampoco saca el tema, esa red flag. Ahí es. Las señales están diciendo no estoy disponible emocionalmente para construir una relación contigo. Pesa, duele, que es lo que te decía muy al principio. Darte cuenta de estas cosas termina doliendo, o sea, porque uno llega entonces al punto de decir, a ver, de las que dijo Nick T, creo que han sido como 12, 13 cosas que te he dicho. de las que dijo Nick T, pues yo me doy cuenta que casi cumple con las 13, o que cumple con 5, o que cumple con 8. ¿Qué hago? Porque me gusta, pero una cosa es que te guste, y otra cosa es que funcione una relación. Si tú con esa persona lo que quieres es una relación íntima para, no sé, tener encuentros sexuales o para salir a conciertos, está bien, pero si tú lo que quieres es un compromiso, ojo, te está demostrando que no tiene esa disponibilidad para construir. No necesariamente porque no esté interesado en ti, a lo mejor sí, él o ella puede ser que sí esté interesado, que también le gustes, que también se la pasen padrísimo contigo, pero una cosa es que se la pasen padre, y otra cosa es que construyan una relación sólida, con bases, con fundamentos, ¿vale? Y bueno, el último punto que es muy evidente, que es evitan el compromiso a toda costa. Entonces, por eso es que van cancelando planes, por eso es que no construyo estos espacios de intimidad emocional, por eso es que mi comunicación es ambigua, porque lo que voy diciendo es, yo no quiero, no me interesa generar un compromiso, o mi forma de ver el compromiso, este punto es muy importante, mi forma y mi percepción de compromiso es muy diferente a la tuya, porque a lo mejor dices, oye, es que no te veo comprometido, no, pero todos los días te mando mensaje de buenos días, no es que para mi compromiso es que si acordamos algo lo cumplamos, que empezamos a planear, que organizar cosas, para mí eso es compromiso. Entonces, si los dos tienen una definición diferente de compromiso y no generan estos espacios de conversaciones íntimas para poder hablar y decir, para mí significa esto y para mí este, vamos a encontrar una definición para los dos, si no se crean esos espacios va a costar muchísimo trabajo. Pues bueno, esas son en general algunas de las señales, puede haber más, pero por ahorita vamos a explorar esas, esas son algunas de las señales que te pueden decir que la persona con la que estás saliendo, puede que tal vez no esté emocionalmente disponible para un compromiso. Como dijimos al principio, estar emocionalmente disponible para un compromiso quiere decir que podamos reconocer que hay congruencia, estos espacios íntimos para conversar, donde las expectativas de lo que es o no una relación de pareja están claras, eso es, hay continuidad, hay disponibilidad, hay reciprocidad, hay responsabilidad con los acuerdos y si quedamos de ir el sábado, tanto tú como yo hay la libertad de decir, oye, ¿qué onda quedamos el sábado? Sí, este, ¿qué te parece que vamos a tal plaza? Déjame ver la hora de las funciones. Ah, mira, ahí funciona a las cinco y a las ocho, ¿qué hora te late? No, pues yo creo que a las cinco. Esa es la continuidad que va a permitir que una relación se construya. Ahora, el punto menos bonito de todo esto para algunas personas, porque es, ¿y qué hago si me doy cuenta que mi pareja o la persona con la que estoy saliendo no está emocionalmente disponible? Hay varias cosas que puedes hacer. Una de ellas, la primera y la más evidente es, habla con esa persona, compártelo tu sentir y dile, oye, a veces siento que eres ambiguo, a veces siento que de pronto estás muy presente y luego ya no estás presente, lo que sea que estés sintiendo de estas señales, la que sea que hayas identificado, conversalo con esa persona, dile, oye, estoy sintiendo esto. No, 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 ¿cómo crees? No, estás re loca, ni al caso, eso no quiere decir que no estoy disponible, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo o es mi personalidad, esto es muy importante, es mi personalidad y yo soy así. cuando alguien te dice es mi personalidad y yo soy así, pregúntale, eso que tú eres, hay una parte de ti que estaría dispuesto a cambiar, tú lo has pensado, no para mí, no porque ahorita estás conociéndome, eso es algo que a ti te gusta de tu personalidad y tú has pensado que lo quisieras cambiar o es algo que no has considerado cambiar, la neta es que no lo he considerado cambiar, ah, ok, entonces yo te preguntaría a ti, si esa es la respuesta que te están dando, no es que esa persona esté mal, que no le interese, que sea el peor de las personas, que no tenga este, que no tenga compromiso, que no tenga intención de compromiso, simplemente, pues que no van a ser compatibles y esa es una parte muy importante a reconocer, si no somos compatibles, por mucho que haya mucha conexión sexual, si no somos compatibles, no somos compatibles, a fuerza ni los zapatos entran, entonces, si el otro me dice o la otra me dice, es que yo soy así y la neta no es algo que en mi proyecto de vida, en mi autoestima, en mi autoconocimiento deseo cambiar, entonces yo tengo la responsabilidad de elegir y decir, si con eso que eres tú, podemos, más bien, si con eso que me dices y que veo que eres tú, tu esencia, ese que se expresa poco, que sale poco, que no le gusta X, que no agarra el teléfono, con eso que eres tú, yo estoy tranquila, va acorde con lo que yo espero en una relación, con eso que eres tú, yo me siento segura, adelante, no tienes que estarme contestando mensajes cada cinco minutos, a lo mejor, te desprendes del teléfono, diez, cinco horas, pero ya sé que así eres, pero eso que tú eres, no me conflictúa, adelante, pero si eso que tú eres, me conflictúa, por mucho que duela, tendré que responder, o decir, tal vez aquí no es, porque a fuerza, ni los zapatos, y tú no tienes que cambiar, para hacer lo que a mí me gusta, espero, o deseo en una relación, entonces primero, conversar, tener estas famosas conversaciones incómodas, honestas, libres, que realmente me den señal de lo que esperamos, de lo que queremos, una, dos, buscar acompañamiento de un experto, o sea, de una persona, que, terapia de pareja, cursos de comunicación, etcétera, donde veamos si realmente podemos cambiarlo, o no cambiarlo, que si se puede hacer, o no, y la tres, pues tomar decisiones, saber y reconocer, que si yo estoy eligiendo quedarme, a pesar de que tú dices, que no estás disponible, sé que eso va a tener un costo, y un beneficio, y tengo que estar consciente, de la adquisición, de ese costo, y beneficio, y de asumir la responsabilidad, de yo quedarme, sabiendo, que tienes estas señales, que ya lo dialogamos, y que tu respuesta es, así soy, y no voy a cambiar, y que tampoco me estoy abriendo, a un acompañamiento, a cursos, talleres, si yo aún, después de esto, estoy eligiendo quedarme, entonces asumo la responsabilidad, de quedarme, porque como puede, que si cambien las cosas, puede que sí, que lo más probable es que no, pero, si cambia, padre, pero si no cambia, saber que estoy poniendo en juego, mi autoestima, mi estabilidad mental, que me estoy exponiendo, a generar cuadros de ansiedad, que tal vez estoy perdiendo, oportunidad de conectar, con otra persona, sé que esto dices, Nick, te que exagerada, créeme que no, cuando una relación, da señales, de que va a funcionar, son claras, son transparentes, porque cuando una persona, está emocionalmente disponible, está, que tengamos diferencias, que de pronto, algunas cosas, nos conflictúen, sí, pero funciona, cuando algo no está funcionando, y están ahí, como dicen, hace como pato, se ve como pato, tiene color de pato, un pato, es un pato, y por más que yo diga, la historia del patito feo, esa es otra historia, por más que yo creo que es el patito feo, no siempre es así, tal vez, si después, ya estás más emocionalmente disponible, lo podemos hacer, maravilloso, pero si no, entonces, tomar decisiones, asumir la responsabilidad, de esas decisiones, y reconocer, el costo y el beneficio, de ambas decisiones, pues con eso, vamos a cerrar, el episodio de hoy, espero que, el episodio, si estás en esta etapa, si estás tú en construcción, de también ser una persona, emocionalmente disponible, ya sabes que señales, y que cosas, podrías o no podrías hacer, si tu pareja, o la persona con la que está saliendo, darte cuenta, si es o no, emocionalmente disponible, asumir estas responsabilidades, de lo que estamos eligiendo, como pareja, y pues bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas tomado nota, cualquier duda, pregunta, comentario, mándame mensajito, yo te escucho, yo te leo, y si te surgen muchas dudas, y tú quieres trabajar eso, tú ve un proceso, contáctate con una psicóloga, un psicólogo, y di, a ver, escuché esto, tengo dudas, quiero clarificarlo, porque acuérdate que yo no tengo la verdad absoluta, y yo no tengo la claridad de cada uno de los casos que me escuchan, entonces, si esto te movió cosas, y tienes dudas, acércate con un experto, y di, a ver, yo escuché esto, me estoy sintiendo así, qué hago, bueno, no te va a dar respuesta el psicólogo, pero vaya, que te acompaña a tomar decisiones, ¿sale? Pues espero que hayas disfrutado el cafecito, como siempre, pues, te agradezco que nos hayamos escuchado, ya te reiteré, compárteme tú también, también quiero escucharte, ya sabes, estamos iniciando, bueno, vamos a iniciar el mes de marzo, y en marzo, pues, está el grupo de supervisión clínica, la sesión que tenemos, el segundo lunes, que es el lunes 11, supervisión clínica, el día martes 19, tenemos charla para psicoterapeutas, si eres psicoterapeuta, te espero en la charla, vamos a hablar del modelo de crecimiento de Virginia Satir, tenemos el club de lectura, que nos vemos el 15, el viernes 15, con el libro, el albergue de las mujeres tristes, un libro hermosísimo, en este mes que estamos celebrando a la mujer, y, este, y bueno, también, ya sabes, hay espacios para procesos de psicoterapia en línea, o presenciales, presenciales estoy en la ciudad de Puebla, así que bueno, espero que nos veamos y nos encontremos pronto en las redes, que me escribas, si lo deseas, si te gustó el episodio, pues, igual, y conoces a alguien que, que esto que dije hoy, te pueda servir en algo, compártelo, si tienes dudas, acércate conmigo, y bueno, pues, para cerrar no me queda, como siempre, más que desearte una maravillosa y hermosa vida, en bienestar, y en plenitud, nos vemos.